San Lucas capítulo 14 San Lucas capítulo 14 quiero dar un saludo a las personas que en esta noche se unen por el internet que bueno saber que en esta noche podemos avanzar en el propósito de nuestro Señor y en la bendición del Señor para cada uno de nosotros en Cristo hay vida, en el Señor hay bendición Él es la fuente de la bendición para cada uno de nosotros así que podemos avanzar conforme su propósito Gloria sea al Señor perdón, la escritura que queremos leer es San Juan capítulo 14 versículo 11 en adelante San Juan capítulo 14 versículo 11 en adelante Amén dice la palabra del Señor creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí de otra manera creedme por las mismas obras de cierto, de cierto os digo el que cree en mí cree las obras que yo hago cree, cree, el que cree en mí las obras que yo hago él las hará también y aún mayores harán porque yo voy al Padre y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo si alguno pidiera en mi nombre yo lo haré si me amáis guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre y el Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros no os dejaré huérfanos vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros Amén Gloria sea al Señor que bueno poder meditar en la palabra del Señor si me amáis guardad mis mandamientos dice el Señor y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir quiero en esta noche que meditemos y que cada uno de nosotros seamos partícipes de la bendición de Dios para nuestras vidas cada creyente cada persona que está en Cristo necesita el poder de Dios necesitamos el poder de Dios diga conmigo yo necesito el poder de Dios y hay áreas en las cuales necesitamos desarrollar el poder de Dios en nuestras vidas hay diferentes áreas cuando Jesús ascendió al Padre dejó en nosotros la manifestación de Jesús de su Hijo y dice la Escritura no nos dejó su poder en vano sino que lo hizo con propósitos serios cuando Él deja su poder en el hombre lo hace con propósitos serios Él deja su poder en ti con un propósito con algo muy serio para que tú lo desarrolles y esa unción la recibimos de Dios para bendición de nuestras vidas pero también para que podamos compartirla a otras personas entonces podemos pensar que el Señor no dejó su poder en vano sino que lo hizo con ese propósito claro preciso con propósitos específicos que están directamente relacionados con el avance de su reino aquí en la tierra entonces Dios nos dio su poder con un propósito real para que el reino de Dios avance aquí en la tierra y lo delegó a hombres y mujeres como cada uno de nosotros hombres como tú mujeres como tú cada uno de nosotros estamos puestos de parte del Señor y cuando recibimos y entramos en el ámbito del Evangelio en la bendición de Dios en la manifestación de su Espíritu cuando entramos en el ambiente de la fe entonces mis hermanos podemos creer lo que Dios hace a favor de cada uno de nosotros hay un tiempo maravilloso para cada uno de nosotros pero ese momento en el cual el Señor delega su poder en el momento en que empezamos a vivir y a crecer en la vida cristiana entonces hace que nosotros podamos transmitir las bendiciones desde el reino a otros nos da su poder para que nosotros podamos compartirlo a otros y entonces dice la Escritura el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros refiriéndose a los que estamos en Cristo le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros y dice la Escritura no os dejaré huérfanos no os dejaré huérfanos vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis porque yo vivo vosotros también viviréis que hermoso saber que nosotros vivimos hoy en Cristo y que Él es nuestra fuente de bendición aleluya de tal manera que si estamos en Él podemos avanzar dice la Escritura en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros aleluya una relación hermosa el Señor en el Padre nosotros en Cristo para que podamos avanzar y Cristo en nosotros que bueno el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré en Él a Él para bendición entonces hay áreas en las cuales necesitamos el poder de Dios quiero que pensemos en diferentes áreas en las cuales necesitamos el poder de Dios en primer lugar el carácter necesitamos el poder de Dios en nuestro carácter necesitamos avanzar en el poder de Dios en nuestro carácter cuando hablamos del carácter entonces estamos pensando en la vida que Dios ha puesto en nosotros cuando Dios pone su vida somos personas con un buen carácter no podemos cambiar nuestro carácter si sólo pensamos en nuestros propios conceptos humanos pero cuando y en nuestros esfuerzos personales pero cuando el Señor conecta envía su dinamis su poder sobre nuestras vidas entonces hay un carácter hermoso para que el cambio en nuestro carácter sea una realidad conforme al propósito de Dios en nuestra vida entonces necesitamos el poder sobrenatural de Dios en nosotros que el dinamis de Dios llegue a nuestra vida y colme nuestro ser de tal forma que nuestro carácter esté conforme al propósito de Dios no podemos cambiarlo con nuestros esfuerzos personales con reglas o normas de vida con ejercicios o disciplinas algunos piensan en la meditación trascendental para cambiar su forma de carácter no lo logrará de una manera efectiva la única manera efectiva es permitir ahora en Cristo que la fuerza de su espíritu el dinamis de Dios la energía la gloria de Dios sobre nosotros venga y de esta manera nuestro carácter sea regido por el poder sobrenatural de Dios ni la religión ni los medios humanos puede transformar el interior del hombre sólo la gracia de Dios y cuando pensamos en gracia hemos estado hablando en este lugar en diferentes mensajes acerca de la gracia la gracia es el regalo del poder sobrenatural de Dios es el regalo de la vida espiritual del Señor de tal manera que podemos avanzar en el propósito de Dios en el podemos tener bendición entonces sólo la gracia de Dios estará en nuestras vidas y si la gracia de Dios está en nuestras vidas nos va a ayudar a hacer lo que no podemos hacer y nos va a ayudar a hacer lo que no somos lo que no somos de tal manera que con nuestras propias fuerzas o nuestros méritos no podemos avanzar pero con la gracia de Dios que es ese poder sobrenatural sobre nosotros entonces haremos lo que no podemos hacer sólo en el nombre del Señor podremos avanzar y nos hará en nosotros ese espíritu lo que no somos de tal manera que avanzaremos otro aspecto importante que necesitamos entonces necesitamos que el área del carácter sea impactado por el poder sobrenatural de Dios en segundo lugar necesitamos que la oración sea una cualidad en nosotros cada uno de nosotros debemos ser vidas de oración necesitamos desarrollar una vida de oración efectiva para desarrollar el poder de Dios en nuestras vidas vida de oración efectiva si no estamos en oración si no mantenemos una comunión directa con el Señor hermanos entonces el poder sobrenatural en nuestra vida será escaso entonces para poder tener el poder sobrenatural de Dios en nuestra vida necesitamos estar comunicándonos con el Señor la vida de oración implica vida de conocimiento de la palabra de Dios y vida de intercesión conforme el propósito de Dios que podamos levantar nuestras manos y elevar delante del Señor una oración como el incienso grato que ofrecían los sacerdotes al Señor hoy debemos entender que la oración se constituye en el aroma que llega ante la presencia de Dios para que Él pueda bendecir y ayudar y guardar y cuidar y bendecir a muchas personas conforme la oración que le vamos a Él entonces necesitamos en el área de la oración como está su comunicación con Dios si hay un buen carácter necesitamos también un buen tiempo de oración oración efectiva en nuestras vidas el Señor le decía a sus discípulos el Espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil cuando Jesús invitó a sus discípulos a orar les dijo orad velad y orad para que no entréis en tentación necesitamos estar en oración si tú mi hermano quieres ser una persona llena del poder del Espíritu Santo de la vida sobrenatural entonces necesita ser una persona de oración empezar a bendecir su vida así que si desea una se necesita una vida de oración continua por medio de la disciplina el Señor el Señor prometió y nos ayudará en todas nuestras debilidades pero que bueno que como Él prometió bendecirnos si estamos en relación con Él si le buscamos le vamos a hallar de tal forma que la regla hermosa de la oración es pedir y se os dará buscar y hallaréis llamar y se os abrirá porque todo el que pide recibe el que busca haya y al que llama se le abre es hermoso saber que si perseveramos en ese compromiso de oración con el Señor entonces será posible avanzar con el poder sobrenatural de Dios para ver muchos resultados de esta manera cuando nuestra carne no quiere buscar a Dios podemos pedir su gracia la cual tenemos a disposición a la cual tenemos entrada por medio de la fe gracia y bendición sobre nosotros es una forma hermosa de avanzar carácter oración pero algo también en lo cual necesitamos poder en otra área de nuestra vida en el ministerio cada uno de nosotros hemos sido llamados para un ministerio cuando hablamos usamos el término ministerio en la vida cristiana sabemos que significa al término servicio de hecho en la palabra ministerio en los en los gobiernos significa hombres que van a servir a la nación en nuestra nación tenemos varios ministerios ministerio de gobierno de justicia ministerio de relaciones exteriores etcétera varios ministerios ministerio de trabajo todos estos ministerios son hombres que son colocados por el gobierno para servir para servir en una área específica para desarrollar bendición en una nación entonces el ministerio que Dios nos coloca en nosotros debe ser un ministerio de bendición un ministerio fructífero en bendición entonces algo en lo cual necesitamos tener el poder de Dios es en el ministerio que Dios nos ha delegado es decir en el servicio a Dios poder de Dios en nuestra vida no podemos servir a Dios apoyados en nuestro esfuerzo natural todo lo que hacemos cuando predicamos o cuando compartimos su palabra debe estar ungido con el poder sobrenatural de Dios ese poder sobrenatural de Dios debe estar en el ministerio que Dios nos permite desarrollar si si nos damos cuenta lo que expresa la palabra de Dios pero y compartimos la palabra de Dios pero no está el poder de Dios en esa palabra entonces la palabra no hará efecto para salvación pero si además de que compartimos la palabra está el poder de Dios en nuestra vida y en el ministerio que el Señor nos ha dado entonces la palabra de Dios hará el efecto para el cual ha sido enviada amén usted puede compartir la palabra de Dios pero si no está el poder sobrenatural de Dios en su vida la palabra será un simple mensaje que transcurre para conocimiento de nuestra vida o posiblemente para saber algo más en cuanto a lo que Dios puede hacer hemos estado por muchos tiempos hablando del poder y del reino pero no hemos descubierto la gloria de Dios y este es el tiempo donde la gloria de Dios quiere manifestarse para bendición de la humanidad por eso necesitamos decir Señor derrama de tu espíritu sobre el ministerio que tú me has dado servir a Dios sin su poder causará cansancio servir a Dios en cualquier área de trabajo causará dificultades y problemas causará posiblemente desasosiego causará dolor causará cansancio agudo pero si estamos con el poder de Dios en nuestras vidas vamos a avanzar en victoria los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas pero los que andan sin el poder de Dios entonces van a terminar cansados y sin ánimo todo lo que hacemos dice la escritura hagámoslo para la gloria de Dios sea de palabra o de hecho hagámoslo para la gloria de Dios otro aspecto en la cual necesitamos el poder de Dios además del carácter la oración el ministerio o el servicio a Dios también la victoria sobre el pecado necesitamos ser victoriosos sobre el pecado que ocurre cuando de pronto viene la tentación a tu vida te dejas llevar fácilmente por el pecado fácilmente te dejas que los dardos del enemigo lleguen a tu vida para causar en tu corazón en tu mente sensaciones incorrectas dejas que los dardos del enemigo lleguen a tu corazón a tu ser a tu mente a tu emoción a tus pensamientos o estás provisto de la protección de Dios esta semana fue un momento hermoso cuando nos tomamos en la oración un tiempo para colocarnos la vestidura del Señor el yelmo de la salvación la coraza el cinto del evangelio el calzado la espada el escudo de tal manera que pudiésemos estar listos podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo cuando esto ocurre podemos tener victoria sobre el pecado ninguna persona puede vencer el pecado en sus propias fuerzas necesitamos vestirnos del poder sobrenatural de Dios y el nos ha dado la armadura y nos ha dado también un sobre todo que podamos vencer al enemigo con el cual podamos vencer al enemigo una cobertura real que es la gloria de Dios sobre nuestras vidas nada podrá contra nosotros cuando una persona pretende salir de las situaciones de pecado de los vicios de las ataduras de pensamiento y pretende salir haciendo las cosas impuras haciendo ejercicios posiblemente espirituales hermano no logrará no lo va a lograr algunos dicen vea que usted puede hacer salir de los vicios puede salir de esa atadura puede salir de esa dificultad puede salir de ese pecado que está en su vida si hace estos ejercicios espirituales algunos quieren decir si se unta esta agüita si se rocea esto por la mañana por la tarde y al mediodía si hace esto en forma de cruz todo eso son inventos del enemigo para tener las mentes cauterizadas para tener las mentes dopadas por el enemigo pero el único medio para que podamos salir de las ataduras del pecado es el poder de Dios y necesitamos hermanos ejercer la victoria sobre el pecado debemos comprender que Cristo ya venció al enemigo y venció el pecado en la cruz del calvario y por causa de la victoria en la cruz del calvario entonces el Señor Jesús nos dio poder para que nosotros podamos vivir una vida limpia y una vida pura necesitamos hermanos que el poder de Dios esté para derribar toda obra del pecado en Cristo Jesús tenemos el dominio sobre el pecado porque Él nos otorgó ese poder para que podamos vivir en victoria solamente en Cristo Jesús amén gloria sea al Señor aleluya cuantos dan gloria a Dios por la victoria que Él obtuvo a favor nuestro en la cruz del calvario démosle un aplauso al Señor gloria sea al Señor que bueno es el Señor yo te invito a que en el nombre del Señor Jesús recibas el poder de la cruz en tu vida para que puedas vencer toda adversidad todo pecado toda iniquidad todo lo que está cauterizando tu mente todo lo que está avanzando en tu vida recibe el poder de Dios por el hecho del que el Señor Jesús ya venció el pecado en la cruz del calvario y ahora tú lo puedes hacer para bendición de tu vida aleluya gloria sea al Señor entonces necesitamos aplicar la vida de Dios en nosotros como lo podemos hacer buscándole de corazón el poder de Dios en nuestro carácter el poder de Dios en la oración que seamos hombres y mujeres de oración el poder de Dios en el servicio que podamos ser ministros llenos del poder de Dios y que el poder de Dios esté sobre nosotros para que podamos ser victoriosos contra el pecado otro aspecto es derrotando a Satanás y sus demonios nosotros tenemos ahora esa autoridad el enemigo quiso dominar al hombre el enemigo tomó la autoridad que tenía que Dios le dio a la humanidad le dio al hombre pero cuando Cristo fue a la cruz entonces ahora nosotros podemos derrotar al diablo amén amén mi hermano tú puedes derrotar a Satanás todos los demonios todos necesitamos entonces el poder de Dios para derrotar al enemigo para derrotar a Satanás Jesús ya le venció Jesús ya venció al diablo pero nosotros los creyentes tenemos que hacer cumplir esa victoria aquí en la tierra tomando la autoridad de Dios aleluya toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra dice el Señor por tanto id y haced discípulos cuando nosotros tomamos la autoridad del Señor entonces ahora está la vida de Cristo en nosotros la vida de fe la vida de bendición la vida que agrada a Dios y el enemigo no se puede acercar hay una protección sobre cada creyente es como una cobertura que rodea la vida de cada creyente de tal manera que si el enemigo quiere venir sobre nosotros no puede porque ya está derrotado entonces tú puedes decir enemigo el diablo está debajo de mis pies aleluya hazlo en el nombre del Señor diga diablo tú estás debajo de mis pies estás vencido en el nombre de Jesús ninguna obra ninguna arma forjada contra ti dice la palabra del Señor prevalecerá los que estamos en Cristo Jesús sabemos que estamos en victoria contra el enemigo nada nos podrá detener aleluya entonces que bueno saber que tenemos victoria sobre el pecado pero también hemos derribado al enemigo el enemigo está aplastado está debajo de nuestros pies ya no tiene autoridad Jesús nos otorgó la victoria en la cruz del calvario y exhibió públicamente al enemigo triunfando sobre él en la cruz del calvario toda acta todo decreto que estaba contrario a nosotros fue quitado y fue anulado en la cruz del calvario ahora hay un decreto de victoria el Señor ha decretado bendecir tu vida el Señor ha decretado llenarte de provisión no escaseará la bendición sobre tu vida no escaseará la gloria de Dios sobre tu ser tendrás provisión en tu casa este año de las múltiples bendiciones de Dios tú podrás decir diariamente gracias Señor es el año de la acción de gracias porque Dios va a desatar tanta bendición para tu vida que no podrás decirle ni siquiera un insta o sea que no podrás dejar de decirle al Señor gracias 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 Señor gracias por la vida gracias por la provisión gracias porque el enemigo está derrotado gracias porque nada me podrá hacer frente porque tú vas delante de mí como poderoso gigante gracias Señor porque tú estás conmigo para derribar al enemigo porque ninguna arma forjada ni en el área financiera ni en mi vida personal podrá afectarme porque tú ya me has dado la victoria año de la acción de gracias aleluya aleluya además de este aspecto que bueno mi hermano saber que necesitamos el poder de Dios en el corazón un corazón obediente cuando hablamos de nuestro corazón podemos expresar lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15 versículo 17 dice la escritura en esta porción tengo pues de que gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta ilirico todo es llenado del Evangelio de Cristo enseñar la palabra de Dios sin que suceda milagros entonces mi hermano no van a producir cambios por eso el apóstol decía todo lo he llenado de el poder del Evangelio de Cristo necesitamos entonces compartir la palabra del Señor necesitamos enseñar la palabra de Dios para que produzcan milagros para que produzcan cambios si solo damos la palabra de Dios pero si no hay cambios entonces hermanos podemos pensar que no hay efecto en cuanto a lo que se predica pero gracias a Dios porque así como el Señor invistió a sus apóstoles de su poder hoy nosotros tenemos la vestidura del Rey para que podamos avanzar y vamos a ver prodigios señales en bendición para bendición de nuestras vidas vamos a ver hermanos como el Señor avanza con corazones dispuestos para bendición entonces necesitamos empezar cada uno de nosotros a proclamar la palabra de Dios para que puedan haber demostraciones de poder prodigios milagros y señales en este tiempo hermanos vamos a ver cambios en nuestra cultura vamos a ver como la gloria de Dios avanza en nuestra comunidad vamos a ver como Dios va a obrar grandemente impactando a cada persona por un corazón obediente y por medio de su poder sobrenatural Dios desea corazones obedientes dígale Señor aquí está mi corazón el salmista decía en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti cuando los dichos del corazón o cuando los dichos de la palabra de Dios están en nuestro corazón hermanos vamos a ser impregnados de poder para la gloria de Dios será el poder sobrenatural sobre los corazones obedientes que entienden la unción la unción no es para guardarla mi hermano posiblemente tú has visto que el Señor te ha sorprendido con demostraciones de poder con una unción con un manto en tu vida para sanar a los enfermos y dices uy estuve orando por un enfermo y se sanó estuve orando por la necesidad de mi hermano y el Señor suplió estuve orando por para que el Señor enviara una respuesta a una persona que estaba en aflicción y el Señor dio esa respuesta que significa esto que el poder de Dios sobrenatural que la unción de Dios está siendo derramada sobre tu vida y lo que Dios da no es para que lo guardemos algunos dicen yo el año pasado lo hacía pero este año dejé de hacerlo no mi hermano no dejes de hacer lo que Dios ha puesto porque todo va a ser para la gloria del Señor necesitamos crecer por eso necesitamos corazones obedientes para que veamos para que veamos el gozo del Señor si tú oras por una persona que está atada en el pecado el Señor le va a libertar el Señor va a hacer grandes cosas en su vida y tú vas a ver cómo esa persona empieza a progresar en todas las áreas de su vida de tal manera que la oración de eficaz del justo puede mucho amén porque hay una unción en ti corazones obedientes necesitamos hermanos en el área en diferentes áreas desarrollar el poder de Dios en nuestro corazón pero también cuando está el poder de Dios el poder sobrenatural de Dios sobre nosotros vamos a tener resultados de bendición en un tiempo mínimo el tiempo va a ser mínimo un mensaje lleno del poder de Dios puede hacernos avanzar en minutos por eso hermanos tengamos abiertos nuestros oídos para que el mensaje del poder de Dios haga efecto en nuestro corazón si la palabra de Dios cae en nuestra vida hermanos si somos buena tierra va a haber producción al ciento por uno están pasando los tiempos donde las personas estaban sujetas a cierto tiempo para desarrollar un servicio para la gloria de Dios pero este es el tiempo donde el Señor lo que ha de producir en minutos en horas va a desarrollarlo en ti para bendición de muchas vidas solamente que estemos atentos a su palabra este es el tiempo en el cual necesitamos el poder sobrenatural de Dios en nuestra vida para ver resultados rápidos solo por el poder de Dios el milagro de Dios hay milagros que las personas han llegado a durar años y dicen el Señor empezó a bendecirme en tal año y terminó la labor de la bendición en tal otro año y pasaron años y hoy estoy disfrutando esa bendición pero también estoy anhelando otra cosa que Dios quiere hacer conmigo mi hermano yo quiero decirte lo que antes se hacía en mucho tiempo el Señor lo va a hacer en poco tiempo porque el poder sobrenatural de Dios va a actuar sobre tu vida para bendición lo que antes tú pensabas que lo ibas a conseguir en años el Señor te lo va a dar en más corto tiempo de lo que tú pensabas amén glóriese al Señor así son las bendiciones del Señor por eso dice la escritura en Hechos capítulo 14 versículo 21 hasta el 23 y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos volvieron a Listra a Iconio y Antioquía confirmando los ánimos de los discípulos exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios dice la escritura y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos los encomendaron al Señor en quien habían creído creció la obra del Señor en Listra en Iconio en Antioquía y luego fue necesario que el Señor en cada iglesia pusiese un anciano un pastor pero dice la escritura era cuestión de que el Señor levantaba hombres dispuestos para servirle hay momentos en que necesitamos la gloria de Dios sabe hermano cuando el apóstol Pablo fue a Corinto necesitó tres años y medio para formar liderazgo porque era una iglesia que en cierta medida estaba sumida en tantas cosas murmuraciones si surgía el uno decía ese ni siquiera es digno de que comparta la palabra y era una serie de juicios y acusaciones con la persona que quería surgir participaban de la cena como en mucho libertinaje y todo esto y fue necesario que el apóstol Pablo estuviese por tres años y medio pero cuando llegó a Tesalónica sólo requirió de tres semanas tres semanas y todos los que estaban en Tesalónica hermano cuando el impacto del evangelio comenzó a rodear Tesalónica era maravilloso había revolución en los parques se congregaba se levantó un Sergio un Gerson a predicar el evangelio y era impactante era emocionante era escuchar o escuchar a este hombre de tal forma que el impacto de las buenas nuevas en Tesalónica fue maravilloso y sólo el apóstol Pablo requirió de tres semanas de tal manera que nosotros podemos tomar la unción del siervo de Dios y ponerla en función para la gloria de Dios si tú crees esta palabra mi hermano que está siendo transmitida que está llegando a tu corazón que está llegando a tu vida y empiezas a desarrollar el poder de Dios en tu corazón y crees que el Señor está en ti porque andas en una vida de santidad entonces vas a orar por los enfermos y los enfermos se van a sanar vas a impartir vida al que está necesitado y la solución va a llegar a los corazones afligidos necesitamos poder poner en acción el poder de Dios depende entonces muchas veces de la iglesia del Señor que acciona para oír el poder de Dios la iglesia de Tesalónica empezó a avanzar de una forma preciosa de tal manera que muchos decían quién es el que está revolucionando al pueblo y se dieron cuenta que eran los hombres que tenían a Cristo en su corazón amén gloria sea al Señor necesitamos ver resultados y para esto necesitamos igualmente tener el poder de Dios y ser testigos efectivos de Jesús Hechos capítulo 1 versículo 8 dice recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén Judea Samaria y hasta lo último de la tierra quiero decir en esta noche que este es uno de los propósitos más importantes de los cuales Dios nos ungió con su poder para ser testigos ser testigos de ese poder sobrenatural para bendición un testigo es alguien que presencia o adquiere conocimiento directo de una cosa y que es capaz de presentar evidencia de hablar y dar fe sobre lo que ha visto y oído los hombres nunca producirán evidencia sobrenaturales sólo el poder de Dios puede hacerlo entonces podemos ser llenos del poder de Dios recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo ¿para qué? para que seamos testigos testigos efectivos estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán promesas del Señor entonces mi hermano quiero que como iglesia en esta noche entendamos lo que Dios quiere para nosotros Dios quiere que tú seas un hombre y una mujer de carácter que te identifiques con Él hay cosas que como iglesia necesitamos pedirle perdón al Señor no podemos concebir una vida doble no podemos concebir una vida donde estamos mezclando el mundo y la vida de la santidad necesitamos tener carácter no podemos hermanos acariciar el mundo y decir estamos en Cristo no o somos o no somos y Dios quiere hombres de carácter cuantos terminando el año se dejaron arrastrar por la concupiscencia y el pecado del mundo pero hoy el primer viernes de este año yo les invito a que le digamos al Señor Señor crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí que digamos así al Señor dame el carácter para que la unción sobrenatural de tu espíritu esté en mi vida dile al Señor Señor yo quiero ser una vida de oración un hombre una mujer que esté dispuesto a mantener las 24 horas el canal abierto de la oración por eso el apóstol Pablo decía orad sin cesar todo el tiempo mantener una comunión directa con el Señor ya ha visto las personas que trabajan en una compañía todo el tiempo tienen su radio abierto porque necesitan estar comunicándose hay personas que tienen su automóvil su taxi y todo el tiempo tienen canal abierto dice que damos QAP pues vamos a decirle al Señor Señor quiero estar QAP canal abierto contigo siempre estar en oración que todo el tiempo que nuestra conversación el Señor la esté escuchando no vaya a cerrar el canal cuando vaya a conversar algo porque cuando cerramos el canal es porque vamos a murmurar porque vamos a criticar porque vamos a señalar mantenga siempre el canal abierto de tal manera que escuchen que todo lo que tú hablas con el Señor es para bendición para vida para paz para gozo entonces hermanos necesitamos tener una vida de oración por eso el Señor le dijo a sus discípulos hablando de la oración velad y orad para que no entréis en tentación a la verdad el Espíritu está dispuesto pero la carne es débil ser llenos del Espíritu Santo del poder sobrenatural para servir en todo lo que tú hagas en el ministerio donde estés con los niños con los jóvenes con las mujeres con los de parejas en el ministerio juvenil en el ministerio de misiones en el ministerio donde te desarrolles mi hermano en tu congregación o en la congregación en este lugar donde te desarrolles dile Señor quiero que poder sobrenatural tuyo esté sobre mi vida para avanzar una vida victoriosa sobre el pecado que podamos avanzar en victoria sobre el pecado el pecado siempre quedará debajo de nuestros pies el enemigo está destruido amén un corazón obediente importante avanzar obedeciendo al Señor obedeciendo a los siervos del Señor obedeciendo el llamado que Dios nos ha hecho para bendición de tal manera que podamos tener tiempo de bendición abundante si estamos sirviendo al Señor Dios el Señor se va a encargar de reducir el tiempo para bendición de tu vida hay personas que cuando van al banco el banco le dice le damos el crédito son 15 años tú le dices al Señor interviene y sabe que hace el Señor en el poder sobrenatural va a ser que esos 15 años se reduzcan en muy poco tiempo este lugar que nos quedan solo 5 meses para terminar de pagar cuando nos iban a dar el crédito nos lo iban a dar a 15 años a 15 años dijimos pues sí listo vamos a estar pagando por ahí 800 mil pesos mensuales pero el Señor puso en el corazón que iban a ser 3 años y gracias a Dios ya estamos llegando a la meta el Señor es el que reduce todo y vamos a dejar que el poder sobrenatural ahora estos 5 meses que nos quedan se van a reducir milagrosamente porque Dios va a ser una acción efectiva amén lo veremos lo veremos mi hermano vamos a ver la gloria del Señor y esto nos lleva a ser testigos efectivos del poder de Dios yo te invito hermano que en estas áreas tú digas Señor necesito el poder sobrenatural tuyo en mi vida y en otras áreas también que puedas ser un padre con el poder sobrenatural de Dios que puedas ser un hijo con el poder sobrenatural de Dios que puedas ser un siervo del Señor con el poder sobrenatural de Dios los pastores que están escuchando que puedan sentir el poder sobrenatural de Dios sobre tu vida sobre tu ministerio sobre tu accionar en una vida de oración en una vida de búsqueda en una vida de relación continua con Dios mis hermanos que están aquí presentes que el poder sobrenatural de Dios actúe afecte tu vida en todos los aspectos para bendición glóriese al Señor que puedas ser hermano lo que tú eres arquitecto ingeniero médico comerciante excelente con el poder sobrenatural de Dios cuando tú estás investido del poder sobrenatural de Dios no te va a ser difícil predicar el evangelio cuando tú estás investido con el poder sobrenatural de Dios no te va a quedar difícil asistir a la congregación y llegar al tiempo para la bendición cuando tú estás investido del poder sobrenatural de Dios tú vas a ser un hombre fiel en tus diezmos y en tus ofrendas la bendición de Dios te va a dar la cobertura la santidad y vas a estar tranquilo en todo lo que emprendas vamos a ponernos en pie dile Señor revísteme de tu poder yo quiero impartir en esta noche ese poder sobrenatural ese poder que el Señor ha ministrado a mi vida quiero ministrarlo a tu vida mi amor experimentado en los momentos los momentos más difíciles en el ministerio pero doy gloria a Dios porque he experimentado las respuestas más gloriosas de mi padre en los momentos más difíciles quiero decir entonces que he experimentado los triunfos más hermosos en el ministerio que el Señor me ha permitido desarrollar en este tiempo porque cuando arrecia la guerra cuando arrecia las dificultades quiere decir que la gloria de Dios va a ser mayor así va a ser en tu vida mi amor yo lo declaro en el nombre de Jesús que aunque vengan momentos muy difíciles en los cuales tú pienses que no vas a salir el Señor te va a dar la bendición más abundante sobre tu vida te va a decir yo estoy contigo no te he dejado ni te he desamparado declaro en el nombre de Jesús que cada despertar cuando vengan los retos el Señor va a traer las respuestas a esos retos a esas dificultades cada despertar cuando tú pienses en los compromisos que tienes el Señor te va a decir yo ya tengo control de todo lo tuyo porque tú estás en mí porque tú has atendido porque has permanecido con un corazón obediente yo estaré presente en todas tus proyectos cuando venga dificultad yo te ayudaré yo te sostendré como estuve con el pueblo de Dios así voy a estar contigo dice el Señor conforme estuve con mi pueblo en el desierto ahora voy a estar contigo para la bendición porque ahora estaré para llenarte de gloria y de bendición y provisión para darte salud y para que lleves salud a otros para darte provisión y para que lleves provisión a otros para contestar tus sueños para que tus sueños te cumplan y para que tú también puedas hacer que los sueños de otros se cumplan por la bendición que imparto en tu vida llevarás bendición irás por cabeza y no por cola la gloria de Dios estará contigo tú estarás encima y no debajo la provisión de Dios estará sobre tu casa para que avances en el nombre de Jesús gracias Señor dígale al Señor gracias gracias Espíritu Santo yo te invito que allá en tu casa tú le digas Señor gracias por tu palabra hermano apodérate de esta palabra empieza a decir Señor yo necesito que el poder sobrenatural de tu espíritu esté en mi carácter que el poder sobrenatural de tu espíritu esté cuando yo me consagro a ti en oración que el poder sobrenatural de tu espíritu esté en mi vida ministerial que el poder sobrenatural de tu espíritu esté cuando el enemigo y el pecado quiera venir sobre mí que el poder sobrenatural de tu espíritu esté en mi corazón que el poder sobrenatural de tu espíritu pueda dar resultados de bendición cortos en muy corto tiempo para bendición como siervo tuyo y que pueda ser un testigo eficaz porque el poder sobrenatural de tu espíritu está en mi vida en el nombre de Jesús amén amén y amén gloria sea al Señor ¿cuántos dan gloria a Dios? démosle un aplauso al Señor dígale al Señor gracias gracias Señor por la vitalidad por la bendición porque tú estás a mi lado gloria sea al Señor aleluya gloria a Dios yo quiero que levantes un momentico tus manos otro segundito siento de parte del Señor decirle a la iglesia que está aquí reunida ya hemos salido del internet pero en esta hora vamos a unirnos en oración gracias a Dios gracias a Dios